Bueno, sobre todo hay que valorar el esfuerzo que se está haciendo por parte de Mossos de Escuadra, Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos, están todos aquí los recursos, el helicóptero, unidades subacuáticas, se está haciendo todo lo posible y más para que aparezca el cuerpo a partir de aquí. Se seguirá buscando durante todo el día de hoy hasta que el jefe de dispositivo mande y esperemos que al final lo encuentren. Pero decíamos, está muy cerca del mar, hay posibilidades de que se haya movido hasta allí, ¿no? ¿Esto dificulta la justicia? ¿Cómo has comunicado las opciones así? Bueno, los especialistas son ellos, están barajando todas las opciones, están trabajando palmo a palmo, lo están rastreando absolutamente todo y evidentemente hay posibilidades de que se lo haya llevado a la corriente aquí, yo creo que son ellos los que lo saben mejor, pero no se está descartando ninguna posibilidad y se está haciendo todo lo posible. En cuanto a las dotaciones, ¿los equipos están bien preparados? ¿Están activando más equipos? No sé si consideras que el operativo es suficiente. El operativo es muy importante y la verdad es que días como hoy es cuando se ve el porqué de las especialidades, por qué tiene que haber en cada cuerpo policial unidades subacuáticas, incluso helicóptero ayer, la manera tan visual, ¿no? Como se pudo ver, como buscaban, con una técnica muy específica. Bueno, son situaciones muy concretas que es donde se ve siempre el porqué se preparan unidades especiales como las que están trabajando ahí. ¿Tiene por eso que parece un tema complicado, que haya cañas aquí, dificulta? El territorio es complicado, hay muchísima caña, pensemos que es un río, que hay corrientes, que fue de noche. A partir de aquí es complicado, es complicado porque lo único que se tiene son los datos de la declaración que hizo el padre, por decirlo de alguna manera, y a partir de aquí se tiene que barajar todas las opciones posibles. Gracias.